Es un día... Hoy, mira, si tenés tiempito para darte una vuelta por la sierra, pues está muy lindo, ¿no? Pero para hacer las cosas bien, no mal. Y hablando del heavy metal, se pone heavy todos los fines de semana la imprudencia de la gente en el nuevo Puente de la Sota. Una atracción turística enorme. Esa que cruza el lago San Roque. Exactamente. Y mirá lo que pasa. Mirá, en un video que dura cinco minutos lo hemos resumido en cámara rápida para que veas como en cinco minutos hay cinco infracciones, una por minuto. Ahora vemos la segunda. Autos que dan la vuelta en U porque no quieren llegar unos kilómetros más adelante para darla como se debe a la vuelta. Y así, mirá lo que hacen. Esperan y doblan. Infracción número dos, con el peligro que eso significa, ¿no? Infracción número tres. Estamos hablando del mismo tiempo. Son cinco minutos en donde hubo una infracción por minuto. Este ni esperó. Ahí no más, Dior Giro. Ahí no más. No, cruzan el Puente. Como el Puente, en definitiva, no llega a ninguna parte. No hay ninguna autopista que lo continúe. Hay que ir hasta la zona de la Comuna San Roque para poder allí, sí, en una rotonda, regresar. Bueno, pero hay que tomar medidas con este asunto. Número cuatro. Este espera, espera, amaga, espera, espera un ratito más. Le hubiera por ahí tardado al mismo tiempo ir y dar la vuelta como se debe legalmente. Y lo hace en la infracción número cuatro. Es un video que llegó al 12.tv. Es parte de lo destacado. Desde hace un mes que venimos registrando el mismo problema, los reportes de la gente en este puente. Algunos hablan de falta de controles, pero otros reparan en la imprudencia de la gente. No, no, seguro. Es una cosa inconcebible. Ahí puede existir un accidente de aquellos. Es porque la gente viene acelerando, por ejemplo. Así es. La imprudencia es la misma. En cinco minutos, una por minuto, haciendo parte de lo destacado en este video. ¿Qué pintan las claras? No solamente la imprudencia, sino también que cuando no hay controles cercanos, la gente hace este tipo de cosas. Recién hablábamos, son unos kilómetros más. No es tanto el tiempo que te demanda ir y dar la vuelta como corresponde. Además, si estás paseando, dejate de bromar, estás paseando. ¿Por qué tenés que poner en peligro a tu familia? Porque seguro... Vamos a dar una vuelta al puente de Bergui. El puente está lindísimo. Y la vista de arriba es muy linda, pero hagámoslo con responsabilidad. Exactamente, Gustavo.